muy buenas a todos chicos soy flo boss y aquí estamos otro día más en pokémon ultra luna random lock no sé si he curado creo que no he llegado a curar verdad file de episodio file de inicio ahí está bueno vamos a recordar ya los juegos que tenemos aparte de que tengo que ir a curar obviamente tenemos a y si yuki a nivel 32 a daniboy a nivel 32 a primo rubio a nivel 19 a lucifer a nivel 19 a jojo a nivel 31 y por último y no menos importante almodas a este tío que pega unas hostias como panes a nivel 29 que es lo que vamos a hacer hoy pues bien lo primero es ir a curar mientras os anuncio una cosa y es que este fin de semana seguramente hago un directo por aquí por youtube o por twitch no lo sé si me abrirá un canal de twitch aún no lo tengo no lo tengo seguido porque voy a volar con pokémon nunca cierto para probar el tema de ver si corre el directo con el juego de la 3ds no vamos a jugar a pokémon vamos a jugar algo random o jugaremos minecraft y os enseño mi mundo o algo así porque quiero ver si el pc no me explota para qué quiero verlo pues si llegamos a la liga pokémon cosa que de momento en lo que va bastante bien salvo que se tuerza un poco que puede ser que se llegue a torcer haremos la liga en directo siempre y cuando mi pc lo permita ya lo sabéis así que si os queréis pasar seguramente lo haga el domingo no os digo la hora porque no lo sé lo apuntaré lo anunciaré por twitter si hay alguien pues hablaré con él de lo que quiera preguntarme o simplemente del juego y así probamos un poco obviamente si no hay nadie pues me pondrá a jugar yo de normal como si fuera un puto vídeo ya está simplemente es una prueba pero ya que estáis me molaría me molaría que alguno apareciera y me contara así un poquito las las impresiones que tiene en el canal o como mejorar o que ser movidas mías dicho esto y habiendo perdido un minuto o dos vamos a continuar con la aventura no señora he venido aquí muy buenas deja que le eche un vistazo a los que tal etcétera que tienes por ahí si tengo una burrada señora vale anda mira el electrostal tan amarillo y reduciente si si está de un amarillo chavala que no te lo crees ni tú que lo pasen muy bien gracias gracias señora bien pues ahora que nos dejan pasar a la ruta 12 podemos atrapar nuevo pokemon que por cierto ya me vais diciendo más motes cada vez tengo más en la lista y eso me mola bastante la verdad no os voy a negar que me gusta bastante tener muchos motes en la lista para poner ojo se viene combate no a vale ahora es cuando me dan el mut rey el que puede pasar por los peñazcos esos flobos hola señora que tal buenos días que alegría verte te he buscado hasta debajo de las piedras es muy rara y seguramente esta señora cuando hagamos el directo me va a hacer perder la liga o sea que a atención vale tenemos que haberte sus datos y mal y lo que sea muchas cosas señora es usted muy 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 unidad ultra si le estoy ayudando no sé ni que eres un pobrecico venga cállese ya sólo quiero capturar un pokémon que nombre se llevará ahora tengo me quedan dos en la lista ya sabéis que si queréis que ponga motes y lo has dañada la a la serie me lo tenéis que decir por los comentarios dicho esto vamos a ver que pokemon sale en esta ruta porque él no me muestras el mapa y sólo me muestras gilipollazo vale primero voy a poner la montura en donde está lo de las monturas aquí en este lado puede ser no a ver montura será este botón no o aquí vale si era aquí y vamos a poner que un rey sea abajo por ejemplo ya que no tenemos más monturas y aunque no entiendo por qué no puede pasar por unas piedritas de nada y eso es lo de menos objeto que será anti quemar bastante buen objeto no voy a negar bien vamos corre corre puto caballo corre corre my little pony venga vámonos por arriba o por abajo ojo combate doble tengo el repartir activado verdad creo que lo voy a quitar ya también un día como siempre ojo que los combates dobles suelen ser mi perdición no os voy a engañar lo que voy a ver también ojo es el señor de las abdominales y el hombre que me abre las vallas impresionante vale el siguiente dominante está a nivel 35 ojo me cago en su puta madre en serio en serio tío me sacas eso bueno el que que tú va a durar un asalto pero ojo el muy rey chaval vale el que podemos hacer lo primero es cambiar a daniboy porque daniboy como haga algo está jodido mil temblores a quien afecta sólo a uno o a los dos mil temblores sólo afecta a uno afecta a los dos pero claro son bichos entonces poco vamos a hacer yo me quitaría el criquetón de encima cuando hacer tela le haré el zeta crees que sería bueno hacerle el zeta ya y quitármelo de en medio que un zeta con un criquetón sería un poco ráfaga demoledor al bush hall y daniboy que lo vamos a cambiar por el modas que es tipo fuego vengamos allá creo que está bien hechos los cambios como me focus en almohadas está en la mierda pero ante el modas ahora no puede pegar su guantada atómica pero un pirotecnia no estaría mal estallido es mal que es físico menos mal que bush hall es físico si no estábamos jodidos vale ahí está perfecto se va a comer un buen zeta se va a comer un buen zeta y ojo que no puede subir al nivel 35 por lo que vamos a dejar ya de levelear con el repartir que eso se me ha olvidado quitarlo y es un problema tenerlo activado porque si pierdo uno de mis pokémon estrella y tengo que sacar a otro puede que la liemos y perdamos la serie a ese bujol no muere bueno ya era normal porque es poco eficaz avivar ojo ojo que lo mismo el que me gana no es el murray es el puto criquetot de mierda vamos allá ahora el estallido de ese pokémon no va a hacer nada le metemos un mil temblores no bujol no va a morir es que todo lo que tengo es poco eficaz yo creo que le voy a meter un mil temblores y le vamos a meter un pirotecnia a criquetot y nos lo cargamos ya bujol yo creo que cae pero el mil temblores no lo va a matar pero el criquetot está subido eh venga vamos por el bujol y nos lo quitamos ya de en medio pirotecnia soy el modas es más rápido no lo sabía el modas ojo vale le saltan si hidro cañón venga ya te acuestas el moda la mierda en serio tenía el puto hidro cañón de mierda chaval yo me cago en dios me cago en su puta madre vale el modas ha caído y encima no muere tío y encima no muere tispazo ojo que se ha aumentado la tarjeta bueno es un criquetot tampoco lo hago me cago en la puta el modas tío el modas ha caído el modas y encima me paraliza vete a la mierda hombre vete a la mierda diez veces el puto modas tío el modas doble bofetón no conservamos movimientos antiguos a lucifer que sube al 30 joder porque el modas tío era un puto meme en mi canal martillazo martillazo ajojo primer ataque tipo agua y primer ataque tipo agua de categoría física ojo que ya empieza esto a coger forma vamos a quitar el chirrito porque tampoco lo hemos usado mucho y ojo que con martillazo ojojo ya ha dado un salto de calidad y yo tiene el modas tío porque me tiene que morir el modas en serio vale pues sacamos yo que sea primo rubio mismo que le haga una acróbata yo el modas no podía morir el modas el modas no podía morir mira que podían morir gente pero el modas no me echan unas risas con el modas que te cagas a ver a ver a ver a ver vamos a tirarle una onda certera al criquetot y le tiramos una acróbata al criquetot también venga joder putos combates dobles de mierda bueno putos combates dobles no porque el criquetot no ha hecho nada pero chaval un hidrocañón quien iba a pensar que ese tenía un hidrocañón tú no lo pensabas o sea que el chaval que me está viendo ahora mismo tú tampoco creía que ese tío iba a tener hidrocañón no me jodas el mejor ataque tipo agua que lo ha lo ha fulminado e irás a la mierda tú y tú tendréis a la mierda hijos de una llena bueno vamos vamos a capturar no ya que estamos aquí vamos a capturar un poco por si nos sale algo interesante lo metemos ahora en el equipo ya que vamos a ir al pc metemos ese yuki el primero para que duerma venga así vamos a meter ahí si yuki el primero dame algo bueno por favor si es que dame algo bueno dame algo bueno primer pokémon de ruta que ojo que sea algo bueno para meter en mi equipo por favor bliszy bliszy ojo bliszy lo malo de bliszy lo malo de bliszy es que tiene que tener algún ataque tipo peso bolto creéis que la peso bol bueno vamos a tirarle una veloz primero dónde están las veloz aquí no se va a capturar bliszy tiene un ratio enanísimo vamos yo me acuerdo de pokémon rojo cuando te metías en la zona safari y para atrapar un bliszy era era hiper complicado y menos ahora vale falta poco hidropulso bliszy con hidropulso bueno pero es que tiene poquito ataque pero no sé de joder y me y me confunde tío vale vamos a cambiar a ver a alguien que le quite poco quien le puede quitar poco a este bliszy quizás hojo le quite poco vamos a sacar a hojo cualquier cosa especial que le haga le va a quitar poquito así que hojo y fuerza lunar que eso no lo va a matar picotazo venenoso bueno tampoco tiene ataques muy allá no me envenenes por favor gracias vamos a meterle un fuerza lunar no sé si meterlo en el equipo o no es que a ver si tiene muy tiene algún ataque así fortaleza te queda no sé chicos le pego es que si le pego un martillazo me lo cargo vamos a quitarle un chachara roca veloz es que es malísimo tío bliszy se va a quedar en el pc de momento a no ser que a vosotros en los comentarios me digáis otra cosa vale vamos a tirar es que como le como lo quemó venga intento quemarlo por quitarle algo más de vida porque básicamente le estoy quitando una mierda vale está confuso y eres a ti mismo por favor que me ahorres fortaleza bueno se ha hecho fortaleza yo creo que ahora mismo que tenga poco no lo va a matar un martillazo y si lo mata chavales tampoco lo vamos a echar de menos vale perfecto ya no está confuso picotazo venenoso no le voy a hacer otro martillazo sino que vamos a cambiar de pokémon vamos a ir con insuyuki y lo vamos a dormir cambiamos bliszy será pesado le tiro la peso ball creéis que lo capturo con la peso ball ni de coña no hombre es un puto gordo y tiene un huevo ahí fortaleza de nuevo tiene un huevo ahí por cabeza yo creo que si que lo podemos capturar con la peso ball venga lo dormimos spora estoy viendo que va a ser complicado de cojones atrapar este pokémon lo estoy viendo spora vamos allá métete porque ha muerto un primo rubio tío para no tengo más juegos no ningún pokémon tipo juego más creo pero vamos a tirar la peso ball yo que se es un puto gordo se tiene que capturar con la peso ball peso ball aquí está tengo una por probar yo creo que es la primera peso ball que uso en mi puta vida y va a fallar ¿verdad? ¿te imaginas que sería la altura? ni de coña esto será peso globo a lo mejor gris está dormido como un tronco se nota que está dormido como un tronco la verdad vamos a sacar la ultra ojalá tuviera turno ball ojalá tuviera turno ball ultra ball tengo 40 o sea que sin problema tenemos aquí ultra ball hasta que se capture él y su primo el del centro pokémon uno dos tres vete con papi vale perfecto ojo el mote que se viene ojo el mote que se viene y si yo que que sube el 33 tengo que quitar ya este da mucho que quiero aprender gas venenoso y si yuki y si yuki no no quiero aprender gas venenoso si fuera tóxico si pero gas venenoso no se va a movimientos antiguos no ha aprendido gas venenoso si es que da bliszy da un chorro de experiencia eh tenía que haberle quitado ya el el repartir de hecho lo voy a quitar ya es lo primero que voy a hacer bliszy ha quitado la pokédex me da un poquito igual la verdad no te voy a negar la pokédex me la me la chupa un poco y vamos a ponerle el mote de negro de bali o negro bali quieres ponerle un mote si la verdad es que me hizo mucha gracia cuando el chico me dijo que quería este mote que o bali negro se llama bali negro pues nada bali negro la polla el mote este la verdad bali negro aquí tienes tu pokémon no sé si lo sacaré algún día pero ahí va a estar ahí va a estar y encima es una tía pero bueno no pasa nada vemos los datos de bali negro ya por curiosear un poco especial x que ojo se lo vamos a quitar ahora porque eso viene muy bien simbiosis que podemos pasar a su objeto a un aliado que haya utilizado el suyo hidropulso roca veloz que es verdad que tiene mucha vida pero no 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 enviaron la caja del pc bali negro y el especial x que me lo meto en la bolsa la verdad tampoco te viene caro vamos a ir a por algún pokémon al pc ya que ha muerto nuestro querido y amado por todos nuestro querido y amado por todos el hombre de las guantadas supersónicas pero en fin la vida sigue y no todo en esta vida es color de rosas no iba a ser en lo que fácil chavales si no perdiéramos ningún pokémon de vez en cuando pues sería la polla porque tampoco tendría que levelear espérate espérate ahora que he dicho levelear voy a quitar el repartir experiencia que me veo venir y no voy a tener pokémon para pasarme aquí el lo que a ver a ver a ver a ver a ver donde estás aquí cupones no esto es de la once leche donde estás repartir experiencia apagamos y vamos a meter al monito joder tío joder tío bueno aquí tengo este fuego también lo podría meter al oricorio podría meter al oricorio yo creo que sería pero ya tengo otro volador pero bueno el fuego no le afectaría oh o quien más pudo meter podría meter al man junior pero el man junior hasta que evolucione me pueden dar las uvas meto al travis tengo algún veneno no no tengo ningún veneno es una bolsa de mierda o sea que no tampoco lo puede hacer muy mal meto a los no la verdad es que no o meto a morpeco o meto a rogers rogers tiene llamarada rogers tiene llamarada o sea que vamos a meter a rogers por el hecho de cambiar un poco con con aquí nuestro amigo el de las hostias bueno el modo es que lo vamos a mover si vamos a mover eh porque sigue seleccionado no tengo que moverlo a la caja de los muertos pues cuanto muerto ya eh que más tenemos por aquí tenemos a cacho que no es mala idea pero no yo creo que yo creo que el oricorio es el que mejor lo va a hacer no tiene una habilidad que no me acuerdo que habilidad era pero recuerdo que no era muy buena ni la naturaleza era buena o algo así está a nivel 16 ojo eh letargo peregne esto que es no despierta jamás de su profundo letargo e incluso ataca dormido no despierta jamás de su que aunque me lo duerma sigue atacando no lo entiendo danza amiga esto que hace no ha traído danza que hace que el usuario del objetivo tenga la misma habilidad mi puta idea de este pokemon no no me convence tíos no no me convence de momento porque no está debeleado tampoco y tampoco vamos a tener aquí alguien sin debelear meto al sharpito meto al oquendo sigo ya dos aguas tengo un siniestro no dragones tengo muchos eh rollo rollo está muerto o rollo está vivo ya no me acuerdo si rollo está muerto o no y si no rollo lo cambié por este pues meto la bolsa de mierda venga vamos a meterle a la bolsa de mierda básicamente porque rogers está sin levelear cuando levelee a rogers lo mismo lo meto metemos a travis metemos a la bolsa de mierda y he perdido mucho tiempo aquí o sea que tranquilos que no se acaba el episodio todavía vamos allá eh puedo volar a la ruta donde estaba para ahorrarme el camino no la verdad es que no verdad bueno vamos allá tenemos una bolsa de mierda en el equipo increíble y de hecho lo vamos a poner primero vamos a curar obviamente lo vamos a poner primero porque creo que evoluciona pronto ¿no? Travis que evoluciona el 32 puede ser me suena me quiere sonar me quiere sonar es que si os digo la verdad no tengo ni para joder la idea bueno al nivel que evolucione vamos a ver vamos a ver si le podemos aprender algo a este Travis el refirio de guerra que le digo es por a no el ariado oscuro le vamos a aprender el ariado oscuro para que tenga el espíritu del modas ¿por qué? mundo gélido fuerza bruta psicocarga divide dolor vamos a quitarle divide dolor ojo que tiene buenos buenos stats fuerza equina no llama embrujada ¿por qué ninguno puede aprender llama embrujada? poder reserva y capa mágica nada nada nos vamos de aquí nos vamos de aquí chavales venga vámonos vamos directos al final de la ruta la verdad ruta 11 nada nada venga vamos a ir en tauros así acabamos antes venga 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 chaval que no puedo perder tiempo hola señor del oso hola señor de las fracciones o lo que coño estuviera haciendo venga vamos rápido vamos rápido vamos rápidos ahí está ahí aquí hay otra ruta recuerdo ay no tengo que ir con el caballo aquí hay otra ruta porque recuerdo que hay como una especie central eléctrica donde evolucionaba magnezo lo recuerdo que eso estaba por aquí venga aquí están los dos idiotas que me han quitado la vida los pandas desgraciados vamos por aquí no quiero luchar contigo y aquí está lo que yo digo está aquí el valle no me acuerdo como se llamaba esto no surfero ¿cómo se llama? central geotérmica bueno en fin vamos a luchar contra este hombre y mañana exploramos central geotérmica si las olas me lo ponen difícil pero que olas si estás en lo harto de un camino tío bájate a la playa por lo menos loco de cojones ah no que es una señora vale mochilera yagote de sofía me tiene dos pokémons ojo iphone iphone vamos a trabajar vale iphone de momento creo que morpeco puede con él que te gusta mi mierda eh más de al borde por peco ojo no sé hasta qué punto eso es bueno fuerza bruta ataque aéreo ojo que no sé si con el mal de arbor eso no sé mal de arbor era como si lloviera normal o como iba no recuerdo como iba lo del mal de arbor vale me baja el ataque y me baja la defensa puede ser muy duro ahora el golpe que me va a pegar creo que será bueno cambiar con lucifer más que nada porque la hostia que me puede pegar ahora mismo ese ese iphone puede ser mortal vale mal de arbor solo funciona cuando está el pokémon activo vale ataque aéreo a ver cuánto me quita ahora yo creo que a morpeco se lo hubiera cargado pero de una pero de una vamos con pico cañón venga si me ataca se lleva la hostia metrónomo a ver que hace que no se recupere por favor carga dragón puede tener puede hacer ataques que no sean tan jodidos vale iphone quemado pico cañón y ese iphone que se va a la verga la verdad venga a tomar por culo uno quinientos y dragonite en serio tío en serio tío dragonite vamos con jojo vamos con jojo o travis tiene mundo helado ojo y si travis se carga mundo helado era de ataque ¿no? ataque de aire helado que baja la velocidad del objetivo venga me la voy a jugar chavales podéis ver la segunda muerte del día que se acerca pero me la quiero jugar eh dragonite como la bolsa de mierda le gana el dragonite vamos se ha ganado un puesto en este equipo como la bolsa de mierda le gane al dragonite bueno chavales última palabra vale eso es que se muere ¿no? o que se va se muere o que se va ah se va pero claro no hay ahora me ha bajado todo yo le bajo la velocidad ok que tengo bajado ahora mismo el ataque y el ataque especial yo creo que sigo aquí con dos huevos eh venga mundo helado como como morpico le gane a dragonite que ahora mismo somos más rápidos que él se queda en mi equipo eh te lo juro os lo juro la velocidad ha disminuido última palabra me está bajando el ataque todo el rato bueno mientras me baje el ataque y no la defensa eh me da igual eh que me da igual que me bajes el ataque como si me quitas uno de vida psicocarga na 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 me la suda eh mundo gélido vas a morir a base de mundo gélido aunque le quite uno de vida me la suda eh va a morir va a morir solo tiene última palabra ahora tiene un ataque de la polla ahí agarre agárrame esta hijo de puta hostias agarres que ahora no puedo cambiar ¿verdad? cambio cambio a primo rubio venga voy a cambiar a primo rubio queda con acróbata para que vaya subiendo también ojo morpeco que casi se gana estar en el equipo agarre mmm bueno no está mal vamos con un acróbata que se lleve ese ese dragonite a ver si cae yo creo que si no eh ojo últimas palabras ay que susto me ha insultado tío me ha insultado y si que vivo eh increíble pues nada nada aquí estruendo por ejemplo ha usado estruendo no lo va a matar estruendo ni de coña últimas palabras este es un dragonite que lo único que hace es insultar solo se caga en tu madre eh puto puto conejo de mierda y me acojona no ataca pero pero en tu madre se ha cagado por lo menos 10 peces bueno pues ahí está el dragonite muerto de vez y cuando te agarra para que no te vayas y te diga eh gilipollas sabes pero 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 no ataca es de estos que se pelean en las discotecas y cógeme cógeme que no se llegan a pelear nunca que solo pegan voces bueno chicos lo vamos a ir dejando por aquí ha habido una muerte y ahora tenemos una bolsa de basura en el equipo no se que es mejor si la bolsa de basura o o pegarme un tiro en los huevos así que chicos un saludo y a cuidarse no se que es mejor si la bolsa Gracias por ver el video.